De Casa de Gobierno, ¿qué tal está Ibis? Estamos a la espera que llegue la Presidenta de la República a esta importante entrega del premio que hoy recae sobre el director de HCH Televisión Digital. Muchas gracias. Felicidades también a ustedes, a toda la gente que está en estudio. Un gran abrazo a este medio de comunicación, el más visto en el país y con uno de los de más influencia periodística que existe. Bueno, congratulado con el premio que va a recibir nuestro amigo de décadas, Eduardo Maldonado, feliz desde el primer momento, es un hombre que se lo merece, un hombre que ha roto paradigmas en el periodismo. Hay un antes y un después en dos personas en el periodismo, y uno de ellos es Eduardo Maldonado. Le cambió el sentido a lo que era informar y de verdad, bueno, felicidades a él y a toda su familia y a esta casa televisora, a ustedes también, muy merecido, porque Eduardo logra esto porque tiene un gran equipo. Él es Eduardo, pero detrás de él hay una gente comprometida con hacer periodismo, con su estilo, y él se ha acompañado de un grupo de profesionales excelentes, de una calidad extraordinaria, y esto ha llevado a Able, como habla ya Eduardo, hasta donde él está. Felicidades a todos ustedes. Bueno, gracias. ¿Cuánto falta? Venga, venga, venga. ¿Cuánto falta para que llegue la presidencia? En unos minutos, por eso me tengo que desplegar. Muy bien, muy bien. Feliz día. Igualmente, gracias. Hasta luego. Felicidades, Alex. Hasta luego, hasta luego. Gracias, Ibis. Ya ha llegado la presidenta.